Precisa meter una rosita de la sensación de la... Precisa meter una rosita... Al atardecer el aire tiene una voz... Que canta dulce con la... Y mi pobre corazón... Se muere ya por cantar... Al atardecer el aire tiene una voz... Que canta dulce con la... Con mi corazón se muere ya por cantar... Al atardecer el pasado... De la misma forma... Las flores no sonrían corazón 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 Las flores no sonrían childhood Las flores no sonrían пон kilómetros Las flores no sonrían empezar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me preguntan cuándo lleno, mi madre es cantora. Me preguntan cuándo lleno, de dónde viene hasta llorar. Vengo de esa guante muerto, escúchame. Vengo de esa guante muerto, escúchame. Vengo de esa guante muerto. Gracias. 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 Gracias.